A donde está la gente soltera que nunca pide permiso, que levante las manos bien arriba Porque vamos a bailar con ellos, momento de escucharlos, de revivir clásicos Éxitos en esta noche de viernes, noche norteña Lo vamos a recibir nuevamente en este escenario ¡Sega en vivo! ¡Y! ¡Jumbia! ¡Arriba la pala! ¡Esa! ¡A ver las manos! Bien las chicas acá adelante, ¿eh? ¡Vamos! ¡Angelito! Y si lo saben, me ayudan Besos de lenura, cuánto amor, cuánta locura Besos de lenura, te quiero como a ninguna Besos de lenura, cuánto amor, cuánta locura Besos de lenura, te quiero como a ninguna ¡Arriba esa pala! Y lo baila, lo baila, lo baila ¡Gumbia! ¡Gumbia! Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias, aún recuerdo tus caricias en mi piel ¡A ver las chicas! ¡Gumbia! 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 Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien cree que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien cree que te quiera como yo Arriba, arriba, arriba Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Y ya ves que el cambio me hace esperar Ya verás que pronto vas a llorar Y ya ves que el cambio me hace esperar Ya verás que pronto vas a llorar Llorarás, llorarás, llorarás como yo lloré Sufrirás, sufrirás, sufrirás Sufrirás como sufrí Llorarás así como yo lloré Sufrirás, sufrirás Sufrirás así como yo sufrí Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Y un aplauso muy fuerte Para toda la banda sonando en vivo Y para todos ustedes con mucho cariño Esto sigue de esta manera Arriba Amor Pero toda la gente está cumpliendo años Arriba esas manos Arriba, 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 arriba Si lo saben ayudar Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Una tarjetita en donde te escribí Los cumples feliz Los cumples feliz Los cumples feliz, feliz Arriba, 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 arriba Qué ganas de abrazarte Qué ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Vámonos para mí Pero igual quiero cantarte Que los cumples feliz Que los cumples feliz Que los cumples feliz, feliz Arriba, arriba, arriba Y las manos en alto Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena no poder cantarte Que los cumples feliz Que los cumples feliz Que los cumples feliz, feliz Arriba, arriba Vamos a palmitas Hasta el fondo también Chegan las palmitas de los hinchas De boca ¿A dónde están los hinchas de boca Esta noche? A ver Vamos los hinchas de River A ver dónde están Ahí va Nunca falla eso Arriba, arriba Arriba esas palmas Y como es Y las manos en alto Tómale Tómale ¡Ay! ¡Toma tuya! Yo no pasé en los años Y siéntese del fracaso Recibida a las cuentas Que haces todo muy mal De todos tus caprichos, te arrepentirás Lo que solo has logrado, niña, consentirás a ser tu odiada De nada Caprichosa, caprichosa, hasta demostramos en poca cosa, niña Caprichosa, caprichosa, de nada sirve, se te alemosa, niña Caprichosa, caprichosa, hasta demostramos en poca cosa, niña Caprichosa, caprichosa Arriba Y vamos con la palma Eso Y donde están las palmas, las palmas, las palmas Fuerte el aplauso para toda la banda sonando en vivo El maestro Pascual Benítez Y esto sigue, nosotros los aromáticos Esta canción Arriba, 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 arriba No, no, no A ver, quiero las manos en alto Mábalo Eso Me ayudan a cantar, lo dicen Es mejor volver atrás Que debemos continuar Ese amor entre los dos No me pides que me quede un ratito más No puedo No puedo No puedo No, no Un juego comenzó Esa historia de amor Me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no quiero ni pienso engañarte más No quiero No puedo Porque yo En ella Los besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Los besos y caricias me recuerdan a ella Mábalo Y la palma Y la palma Y la palma Arriba Esa mano Arriba Esa mano Arriba Esa mano Arriba No puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella Porque yo De todos los amores que tengo De todos los amores que tengo Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Arriba Dice De todos los amores que tengo Tú eres la chica que me quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Para mí, para mí Para mí, para ti Para mí, para mí Mi foto no lo quiero para mí Para mí, para mí Como este amor lo tengo para ti Y esto sigue con las palas Para todos los borrachines Y borrachines esta noche Por tu boquita de caramelo Por tu boquita de caramelo Como para olvidar A la mujer que me ha pagado más Me engañó Me engañó Me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó Me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando Mis ojos están llorando, llorando Por quienes sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Y yo las sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Por quienes sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Y yo las sigo amando, amando Bien fuerte el aplauso para toda la banda en vivo Para el maestro Pascual Benítez En batería, el aplauso bien fuerte Para el maestro Pina Mansello también Que está ahí renegando con el equipo Para todas las chicas acá adelante, gracias Bueno muchachos, nos vamos, seguimos Con la morocha ahí, con la desfuxia también Arriba esa espada Y vamos con las manos Vamos morocha, dale Yo quiero las manos llenando Para olvidar, para dejarte de amar, negrita voy a tomar veneno para olvidar Yo quiero que al morir Tu corazón, no te me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Y con las manos llenando Y con las manos llenando Donde uno para olvidarte Y dale con la palma ¿Va chicas allá? ¡Vamos! Son las diez de la mañana, de ese buen desayuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello, y nada más lindo que este amor tan bello Que pones mi camisa y sonríe, que recupes el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie, mi guerra, no creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo, no me voy a defender No me quiero defender, no me voy a defender No, 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 no Y arriba las palmitas, las palmitas, las palmitas, las palmitas Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando a los discos que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Lo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono, aparece un llama Estoy pensando que fuiste como la arena Y se escapó entre mis dedos, qué triste no verás Porque lo nuestro fue ¿Cómo dices? Un poco de amor Un poco de amor Mucho, mucho valor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue Y un poco de amor Un poco de amor Mucho, mucho valor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue Nuestro amor Y las palmas Vamos con las palmas Arriba las chicas Vamos Adelante, dale Dale, buena noche, dale Arriba Vamos papá, dale, dale Tengo miedo Me dices tú Por favor me pides Que apague la luz Que acaricio Que tiemblas de amor Tú me besas Y yo muero por dos Muero por dos Y las palmas arriba Hace frío De afuera soñó Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Mejor sabe todo Tú me dices Diciendo te amo Diciendo te amo ¿Y cómo dices? Regálame otra noche Regálame otra noche Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma Muchas gracias A todos De corazón Morocha El aplauso Para toda la banda Nos vamos Muchas gracias A donde están los aplausos Para el grupo Sombras Cuantos éxitos Que seguimos bailando En las noches Del gigante radio estudio Lo dejamos ir Pero ellos Antes nos van a regalar Una más Palma, palma, palma Así se despide el grupo Sombras Arriba Arriba, 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 arriba Dice Sé que alguien te dijo Me dejaras De burlo También sé que con otra Se pasea Frente a ti Siente que acabaron Las bondades Que había en mí Y ahora nada queda Para ti Tú puedes ser feliz Con quien tú quieras Pues eso es que en ti Ya no hay sinceridad Lamento con el alma Que así sea Cuanto siento que te duela La verdad Por eso cuando vuelvas Hasta a mí de nuevo Por amor Ya no se acordará de ti Jamás aquel que te adoró Las puertas de mi alma Y de mi corazón Salen por ti A ti Se te ocurre Regresar Y la espada Arriba Para todos los románticos Para la morocha Ahí que está full Y si me ayudan A ver Conte lo más hermoso Vivir yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Esto lo decidiste Lo comprendí Me alejo No sin antes decirte Que se escuché Que me entiendo Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero eso es donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Y sobre todas las cosas Y la espada Arriba, arriba Gracias, amigo A todos Gracias, corazón Se canta siempre Yo lo invito mucho ¡Chao! Chau, 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 chau Gracias A toda la familia A todos Gracias, radio estudio ¡Chao! Los aplausos para el Grupo Sombras Nada más, señoras y señores En la noche de viernes En un rato se viene Se quieren clave ¡Chao! ¡Gracias!